Betina Muchet, embajadora de la Unión Europea y Nicaragua, fue declarada non grata por el régimen de Daniel Ortega, confirmaron varias fuentes a 100% noticias. La embajadora tendría que salir de Nicaragua en las próximas horas. Una fuente informó a 100% noticias que la Cancillería de la República llamó a la sede central de la Unión Europea, pero en la sede de Managua hasta el momento no habían recibido la comunicación oficial. La embajadora europea entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores las copias de Silo que la acreditaban como representante de la Unión Europea en Nicaragua el 22 de septiembre del año pasado. Hasta el momento se desconoce el argumento del régimen para declarar que es non grata y dar la orden de expulsión. Esta semana, la Unión Europea demandó la liberación de los presos políticos de Nicaragua en una declaración para debatir en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. La Unión Europea reitera su llamamiento urgente a las autoridades nicaragüenses para que liberen de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos y anulen todos los procesos judiciales contra ellos, incluidas sus sentencias. También llamaron al señor Daniel Ortega a devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense, a sus legítimos sueños y a restaurar la democracia genuina. Para 100% Noticias reportó Leticia Gaitán. Conectado con la red móvil más rápida de Nicaragua. ¡Claro que sí!